Música Estamos finalizando la campaña del buen trato infantil que empezó el lunes porque empezamos con una actividad de sensibilización con las autoridades y con los apoderados en el MOP y durante esta semana también hicimos el juego por el buen trato infantil en cada uno de los jardines y también la intención es efectivamente sensibilizar a toda la comunidad que tenemos que cambiar las prácticas maltratadoras que lamentablemente todavía se siguen realizando. Había una cultura que decía que la educación o el castigo era una herramienta... Con sangre hecha. Pero obviamente que tenemos que reconocer que no es tan así. Y los estudios dicen que efectivamente tenemos que ir mejorando las prácticas pedagógicas y tratar de que los niños... Porque a nivel de América Latina hay 6 millones de niños que sufren de maltrato infantil y de esos 85.000 mueren. Lamentablemente todavía la sociedad no está a la altura como para poder modificar las prácticas y nosotros pensamos que con los niños es con quien efectivamente se pueden realizar estos cambios significativos en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!